¿Qué tal? No. Yo soy el hijo que tuviste con Araceli Campos. Papá, encontraron a Lucrecia muerta. Ese fue Pedro. Yo jamás tuve hijos con prostitutas. El que debería estar apuntándote con una pistola debería ser hecho por asesinar a mi madre. ¡Belito Sofranas! Quiero que mañana San Jacinto amanezca lleno de carteles con el rostro de Pedro Campos. Me dio miedo lo que podría ocurrir si Gerardo se entera de que el verdadero padre de David es Alejandro. ¡Dilad! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Voy a guardar mis lágrimas para llorarte muchísimo el día de tu funeral. Eres una gran actriz, Osefina. Escuchamos todo. Yo soy el que ha movido todo para que tú, Vicente y Gerardo se destrocen entre ustedes. Alejandro Gaitán está muerto. Claro que no. Estoy más vivo que nunca. Y llegó tu turno de pagar todos los abusos que has hecho. Los Zambrano lo perdieron todo. Está a punto de llegar la policía. No, tú no te vas de aquí. No había necesidad de hacer esto. ¡Francisco! ¡Que cambie en paz! ¡Tereza! Te espero esta noche en mi casa. Lo que me quieras decir me lo dices ahorita. Yo sé quién es Silvestre Dávalos. ¿Y Paulina? Yo estaba con ella. Se quedó dormida. Aproveché para buscarle esto para cuando despertara. ¡No! 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 No sé que te habían matado, infeliz. Era mentira que supieras algo de Silvestre Dávalos, ¿verdad? ¿Qué estabas planeando? Meme, te voy a hacer contigo, Paulina. Te meto otro tiro. Te encierro en el granero. Yo creo que la segunda opción es mejor. Te voy a encerrar en el granero para ver cómo te mueres despacito, despacito, despacito. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Así es común, ¿eh? El conde se va a encargar de hacerlos pagar a ti y a tu madre. Para eso regresó, para vengarse de ustedes. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Inés? Es que ni tú ni hayas dado cuenta de quién es, en verdad. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¿Felipe? Tequila. ¿Te tomaste el tequila? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ecefina! Envenenó el tequila y se lo tomó Felipe. Es lo mismo que hizo por el señor Benjamin y que quiso hacer conmigo y con mi hija. ¡Ayúdenme! Tengo que llevar a mi hijo al hospital. ¿Ese tequila era para mí? ¡Por eso insistías tanto! ¡Este veneno era para ti, maldito traidor! Mira a quién mataste en mi lugar. Ahora sí lo perdiste todo, idiota. Vas a ir a la cárcel sabiendo que David fue el que te hundió. David es silvestre de Ábalo. Él escribió todo eso sobre ti porque te detesta, porque ni siquiera es tu hijo. ¿Estás loca? ¡Completamente loca! Eso es una mentira. David. David es hijo de Alejandro Gaitán. ¡Alejandro Gaitán es el conde de Montenegro! ¡Pállame, mi amor, por favor! ¡Respérate, no me sorprendo! ¡Pállame, mi amor, por favor! ¡Ven, ven, mi amor! ¡No, no, 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 mi amor! Me sentir bien. Aquí está, mamá. Aquí está, mamá. ¿Qué pasa, Paulina? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Josefina quería envenenar a Gerardo, pero Felipe se tomó el veneno y se está muriendo. Cuídala, cuídala. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer algo. Por favor, escúchame. Gerardo ya sabe que Alejandro Gaitán es el conde y tenemos que ayudar a Mariana porque si está sola corre peligro, por favor. Déjenme solo y sigan montando la guardia en frente de la hacienda. ¿Qué? Avisen cualquier movimiento. Mariana. He visto la cara de idiota. Claro, claro. Por eso me entrampó, ¿verdad? Que quiera Mariana para usted destruirte. Desde ahora, eso va a ser mi única razón. Y ya llegará tu momento de pagar. Y en ese momento te vas a arrepentir, malnacido. ¡Vas a pagar! Andro Gaitán es el conde de Montenegro. Y fue él. Me quiero morir. No, no, yo te voy a salvar, mi amor. Y yo te voy a salvar. Me maté. No, mi amor, no, no, no. Yo no te maté, te lo juro. Yo no te maté, mi amor. Me amo. Ya terminó todo, Josefina. Gerardo lo mató. No, fuiste tú quien lo mató. Tu hijo murió sabiendo que lo envenenaste. Él terminó siendo otra más de tus víctimas. Así como el hijo de Sofía. Como el padre de Felipe. Como Benjamín Zambrano. ¿Quién te dijo que habrá otra oportunidad? ¿Quién te dijo que te perdonaré jamás? Enfermero, pido al personal de cocina que comience a suministrar sólidos en la dieta. Bajos en sodio, por favor. Fuiste muy afortunado en sobrevivir, muchacho. No, no puedo. No, no siento en mi cuerpo, doctor. Eso es normal. Sufriste un trauma en la columna y una lesión medular. Desafortunadamente, perdiste toda la movilidad de tu cuerpo. Es un extraño caso de... paraplegia. Yo necesito mi cuerpo. ¿Quieres hacer esto en mi cuarto? Hermano, prepárenme un calmante. Mátame. Mátame. No quiero que mírate ahí. No quiero que mírate ahí. No quiero, amores. Alejandro, tú siempre fuiste muy bueno. Y la gente te veía como un héroe. Yo también. Fue Gerardo el que te metió a la cárcel, te lo juro. Tú misma me dijiste que le viste la cara al verdadero asesino de los Aguilar. Y aún así no dijiste nada. Es que... Es que Gerardo me amenazó. Ya no mientas, por favor. Ustedes siempre han sido cómplices. Ahora será la justicia quien se encargue de ti. No, 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 no. ¡Voy a matar! Yo sí que no. Mi hijita de mi alma. Vine por ti, mi hijita chula. ¿Mamá? ¿Qué? ¡Deja a mi hijo, mamá! ¡Lárgate! ¡Lárgate y llévate esa escuilla que no lo soporto! Se acabó, se acabó. Te largas de mi casa ahorita, mi hija. Te escuché cuando hablabas con tu amante de lasco que sientes a mí. Los muertos no regresan. Vete, chepita. Uno de los dos se va a llevar a mi hijo, vente, tío. Si no estás escuchando, Josefina, escúchame. Antonio. Antonio, por favor, ayúdame. No. Ayúdame, necesitamos salvar a mi hijo. Antonio, por favor, te lo suplico. Te juro que no voy a volver a verle. Pero qué gusto. No me digas que vienes a arrestarme sin pruebas en mi contra. A diferencia de ti, yo sí me apego a lo que dice la ley. Solo vine a avisarte que no intentes salir de San Jacinto. Tómalo como una cortesía de mi parte. ¿Ya se abrió algún proceso en mi contra? Ahora, sabes que no puedo darte información. Mi consejo es solo para que no te eches más sospechas encima. Si intentas escapar, todos pensarán que eres culpable de lo que se dice de ti. Mira, lo tranquilo que estoy. Por supuesto. De preferencia, no salgas de tu hacienda. Es lo más seguro para todos. Que pases buenas noches. Antonio, por favor, ayúdame a llevar a Felipe al hospital. Basta, Josefina. Si crees que con tu actuación de loca te vas a librar de la justicia, estás muy equivocada. Aquí me quedo hasta que llegue la policía por ti. ¿Y qué tratabas? ¿De matarte? No. No vas a tomar el camino fácil. Déjame morir, por favor. De nada me sirve la vida sin mi hijo, entiéndelo. No. No vas a separar, hijito mío. Mi bebé. Mamá. ¿Quién se hace? Es un asesino, mamá. Como si hemos sido capaces de vivir tantos años a su lado sin darnos cuenta, no puedo creer que mi propio padre sea capaz de hacer tanto daño. Ya, corazón. No te culpes. Compartes el alma. ¿Cómo voy a seguir con mi vida sabiendo que soy el hijo de un asesino? Sí, sí. Sí, tienes razón. Felipe me está diciendo que estás maldito. Por eso Mariana y tú nunca van a estar juntos. Nunca vas a poder estar cerca de tu hijo. ¿Mi hijo? Hay algo muy importante que necesitas saber. Tal vez este no sea el mejor momento. pero ya no puedo ocultarlo más. Corazón, tu papá... Tú eres el padre de David. Su verdadero padre. Necesito hablar contigo a solas. Acompáñame. Eres... Eres... querida mamá, mi amor. Te quiero. Gracias a Dios, estás bien. No sabes qué gusto estar de regreso. Ya sé, y viva. Paulina. Estás bien. ¿Por qué? Estás bien. No te iba a volver a ver. No te iba a volver a ver. No te iba a volver a ver. Paulina. 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 Paulina, ¿qué te pasa? Paulina. Paulina. Paulina, ¿vamos a por la raja? Hay que hablarle a alguien. Llama al médico, llama al médico. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Ya me voy. ¡Suéltame, malditos desarrapados! ¡Suéltame, malditos! ¡Suéltame! Déjame ir, déjame ir. No me veas así. Te di los mejores años de mi vida. Yo no tengo la culpa si te volviste un viejo decrépito. Ay, Antonio. Antonio. Antonio, no, no dejes que se me acerque. Ay, este es el maldito niño, ¿sabes? Dile a tu hijo que se calle. Él no tendría que haberlos cachado. Y Antonio y a mí, por eso tuvimos que matarlo. Dile que fue por su culpa. Por favor. Usted, usted, usted me pasó a mi niño. Usted fue. Usted me pasó. ¿A quién llévanlo ahí? Felipe. ¿A quién llévanlo ahí? ¡Lessápenlo! ¡Lessápenlo! ¡Hijo! ¡Felic! ¡No! ¡No, Felipe! La policía no puede con ella No, ya lo vi No sé de dónde saca fuerzas esa mujer ¿Estás bien? Sí Pero es que de verdad nada de lo que dice Josefina tiene sentido Toma esto Cuidado, no la toques Hay que entregársela a la policía Sí, sí Encontraron a su amante en su cama Era Antonio Y le metieron un balazo Seguro que mandó que se lo mataran Y que lo acomodaran en su cama Para que pareciera que estuviera dormido ¿Qué te pasa? Parece que no te da gusto que esa mujer haya caído por fin Lo que sucede, Ricardo, es que Me dijo algo Algo que no sé Porque Olvídalo No te da gusto Ahora Pues Gracias.